Hola amigos hoy vamos a trabajar en una divertida clase de geometría vamos a aprender algunos aspectos importantes de un tema llamado homotecias se han fijado que cuando tomamos una foto la imagen que vemos es más pequeña que la imagen original por ejemplo estas fotos son de mi perro él se llama max miren y miren como ven por más grande que ponga la imagen aquí no estará del tamaño de max lo que sí podemos decir es que todas las fotos de max son semejantes a max esta es una idea de lo que es una homotecia aprender a generar imágenes semejantes ampliadas o reducidas pero geométricamente que es una homotecia una homotecia es una transformación por medio de la cual se generan figuras semejantes ampliadas o reducidas toda homotecia debe cumplir dos condiciones primordiales la primera cada punto y su punto transformado están alineados con un tercer punto llamado centro de la homotecia y la relación entre los segmentos definidos por el centro y los puntos transformados y los puntos originales es una constante llamada razón de la homotecia ahora vamos a hacer una homotecia usando la regla y compás recuerdan a mí me encantan esos implementos en esta construcción vamos a verificar las condiciones anteriores así que manos a la obra en mi hoja construí un triángulo y marque el centro de la homotecia voy a aplicar a este triángulo abc una homotecia cuya razón es 2 es decir lo voy a ampliar al doble teniendo como referencia el punto r que será el centro de la homotecia el procedimiento es el siguiente de otras artes semi rectas que pasen por cada vértice del triángulo y por el centro de la homotecia voy a hacer este procedimiento vamos ahora con el vértice b y con el vértice c listo ahora con el compás mido la distancia entre r y c y la duplicó para encontrar c' una vez dos veces recuerden que el factor es 2 y marcó el punto c' voy a hacer el mismo ejercicio con r y a mido con el compás la distancia r a y la duplicó una vez dos veces y encontré el punto a' y ahora finalmente con el vértice b la distancia r b la duplicó y encuentro el punto b' ahora uno los tres vértices del nuevo triángulo a' b' c' y chachachachache saint triángulo duplicado observan que aquí se verifican las condiciones anteriores entonces tengo un factor de conversión constante que es 2 Dupliqué la distancia Y todos los puntos, tanto R, C, C' están dentro de una misma semirrecta R, B, B' en la misma semirrecta Y R, A, A' en la misma semirrecta Así que ya tengo mi triángulo ampliado Pero las homotesias tienen aspectos interesantísimos de analizar Cuando el centro de la homotesia está en diferentes posiciones La cosa, vamos a mirar qué pasa O cuando la razón de la homotesia es un número que está entre 0 y 1 O cuando es un número mayor que 1 Vamos a analizar esto en dos homotesias que se han hecho usando el programa GeoGebra Veamos En este caso, lo que hice fue una reducción del polígono A, B, C, D, E Este polígono que vemos acá Es el polígono cuando le he aplicado la reducción En el programa GeoGebra es muy sencillo hacer esto Aquí la homotesia que apliqué tiene un factor de 0.5 Es decir, yo reduje exactamente a la mitad el polígono original Observemos qué pasa si cambio el lugar del centro de la homotesia Que es el punto F Ven, ahí lo corrí Y el polígono original y el polígono que ha sido transformado Siguen exactamente del mismo tamaño Miren si acerco el punto Y es interior Se dan cuenta que ahí se nota cuál es la reducción del polígono Igual si lo cambio De lugar Sigue siendo una reducción Miremos ahora qué pasa con una ampliación Bueno, en este caso tengo una ampliación del polígono El polígono original es el polígono A, B, C, D El centro de la homotesia es este punto Y el polígono transformado es este Observen que aquí hice una ampliación En este caso el factor que utilicé fue 3 O sea, hice 3 veces el polígono que tengo allí Hagamos el mismo ejercicio que con la reducción que teníamos antes Vamos a mover el centro de la homotesia Como hicimos con la reducción para ver qué pasa Observan que el polígono sigue estando exactamente igual de grande Miren si traslado el centro de la homotesia al interior del polígono Ahí se ve clarísimamente cuál es el polígono original Y cuál es la ampliación del polígono Miren si lo paso al otro lado Observan Este ejercicio es muy chévere hacerlo en GeoGebra Ahora, para finalizar Vamos a ver una aplicación de las homotesias Con un instrumento llamado pantógrafo Este se usa para ampliar o reducir En internet pueden encontrar los pasos para elaborar un pantógrafo Y en la guía de su profesor Yo dejé la referencia de un video que muestra paso a paso La construcción de este implemento Así que si se animan lo hacen ustedes mismos Ahora, miren cómo voy a ampliar este dibujo que tengo Y además quiero contarles que yo no soy muy buena para dibujar Así que veamos cómo se hace Iniciemos Vamos Ya casi completo la cara Ahora, si se dan cuenta El implemento me permite hacer un dibujo ampliado dos veces en este caso Con este pantógrafo puedo ampliar dibujos dos veces, tres veces y hasta cuatro veces Como les digo, yo no soy muy buena dibujante Y pues el resultado Es bonito Vamos a ver La nariz Ahora la boca Vamos a hacer ahora el pelo Vamos, vamos Y arreglemos Y arreglemos la orejita que me quedó un poco corrida Bueno Como pueden ver No es que el dibujo me quede muy bien Pero lo que sí puedo observar Es que aquí tengo la cara de la niña Y aquí la tengo ampliada al doble ¿Se dan cuenta lo interesante del aparato? Divertido, ¿no? Bueno, amigos del Chocó Por hoy terminamos No olviden desarrollar las actividades de su guía Feliz semana y hasta pronto ¡Gracias!